Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Patti desde Houston. Si eres nuevo en mi canal, te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Patti Hunt. Soy una inmigrante mexicana que vive en Estados Unidos desde hace 14 años y se dedica a temas de recursos humanos. Este canal en específico habla no nada más de temas de recursos humanos, sino de inmigración, temas políticos, sociales, económicos. Cualquier tema que sea de interés para nosotros, la comunidad de U.S. Hispanic aquí en Estados Unidos, la comunidad hispana en Estados Unidos, este canal es un canal de información relevante que te puede servir para la toma de decisiones o para bien, no sé, aprender y replicar buenas prácticas, si es que así lo deseas. Este canal es en español con todo propósito de compartir esta información con gente que de otra forma pues les haría muy difícil encontrar este tipo de información accesible en su idioma. Comenzamos con el video. Hoy les voy a hablar acerca de una situación totalmente diferente. Estuve pensando acerca de qué temas tocar en este video y quiero hablarles acerca de la experiencia que yo tuve cuando me tocó participar en el proceso de ser jurado. Estuve aquí en una corte estatal en Houston, ¿ok? Sucedió que yo prácticamente me acababa de ser ciudadano y dentro del año posterior a que obtuve mi ciudadanía como naturalizada americana, me llegó la invitación por correo para ser jurado en una corte aquí en Estados Unidos. O sea, la verdad es que estaba súper emocionada, pero mi experiencia era prácticamente cero. O sea, la verdad es que nunca he tenido nada que ver con cortes ni en México ni en Estados Unidos, no es que lo que se ve en las películas y como que de repente que te llamen y decir, bueno, voy a ver eso en vivo y en directo y a todo colador, como que fue así, guau, ¿no? Para mí. Yo estaba muy emocionada, ingenuamente emocionada. Ya les platicaré por qué. Entonces, pues ya pedí permisión de trabajo, me alisté para presentarme ahí en la corte, aquí en el downtown Houston, en el centro, con mi papelito y mi identificación y todo. Entonces, llegué muy temprano. No me acuerdo si me citaron a las 7, 8 de la mañana, pero tempranísimo. Entonces, llegué, me estacioné. A la hora que entro a la corte, quiero entrar a la corte, me dicen los policías, porque les enseñó mi papel, mi invitación para participar como jurado, ¿no? En una preselección como jurado, porque no siempre te quedas, ya les voy a contar qué fue lo que sucedió. Entonces, me dicen, no, es en el edificio de enfrente. Entonces, ya agarré y me crucé, como si nada, un edificio muy bonito, como el centro de servicio de atención para los jurados, en donde te dan toda una inducción, una plática, te pasan un video, te explican cuál es la situación, cómo es que tienes que actuar, te dan consejos, ser objetivo, etcétera, y te dan gracias por tu servicio. También te dicen que si en caso de que llegues a ser seleccionado para participar efectivamente en un caso dentro de la corte, pues se te tiene que dar un comprobante para tu empleador y al mismo tiempo también se te pagaría una suma simbólica, ¿no? De dinero por tu contribución y tu servicio, tu tiempo como jurado. Todo iba muy bien, vi muchísima gente y dije, wow, pues cuántos casos de corte hay el día de hoy, ¿no? O sea, porque tan ingenuamente que yo no tenía pues ni la menor idea de qué es lo que me estaba exponiendo. Yo solamente pensé que era un orgullo estar ahí porque es un derecho que ganas cuando te vuelves ciudadano americano y pues quería vivir la experiencia. Pero yo siempre me imaginé que si me tocaba un caso en la corte, pues iba a ser hasta un tanto aburrido, ¿no? A lo mejor un tema de cuestión civil o económica o alguna querella o una cosa así, pues que veas en acción a los abogados y a un juez tomar una decisión, etcétera. Eso me hacía muy interesante. No tenía ni la menor idea de lo que iba a vivir ese día. Y de verdad es que es una experiencia que pasó ya hace varios años y la sigo pensando y la sigo meditando y me ha sido impactando. O sea, me cambió la forma de ver la vida y me dio así como un golpe de realidad tan fuerte de lo que es realmente vivir aquí en Estados Unidos, cómo se maneja la ley y cómo se ejecuta, que se respeta. No estoy diciendo que a lo mejor en otros países sí o no, sino que es completamente diferente. Y lo que ves muchas veces en la tele o en las noticias o en las películas, no siempre es exactamente como es la realidad. Y eso es lo impactante. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, ya nos dieron la inducción y nos empezaron a separar por grupos. Y nos dicen, ¿sabes qué grupo tal se va de este lado y van a seguir las instrucciones de esta oficial de policía? Y nos tocó una mujer en este caso y había más oficiales y ellos se llevaron al resto, al resto, al resto de los otros grupos, porque habíamos varios y pues ya empezamos a caminar. Yo pensé que íbamos a tomar un elevador para subir a la corte, pues, pero como que estaba yo confundida porque el edificio de la corte queda exactamente enfrente del edificio donde estábamos recibiendo el entrenamiento como posibles jurados, ¿no? Bueno, ya éramos jurados. Y de hecho, a mí me tocó ser la jurado número uno porque te identifican por número, ni siquiera por nombre. Entonces, pues, empezamos a seguir a la policía y de repente nos llevaron a un elevador, pero este elevador, en vez de subir, bajaba. Y dije, pues, ¿a dónde vamos? Y estamos en la planta baja. Ingenuamente, ¿no? Torpemente también. Bueno, entonces, ya nos bajó como a un sótano y nos pidió que nos formáramos en una línea, íbamos uno tras otro y nos metió como a un túnel, a esa donde salía el elevador. Y pues hasta ese momento, la verdad, yo dije, ay, mira, y viendo todo y como descubriendo cosas porque nunca lo había vivido. Y es una experiencia única, sobre todo si lo vives así y de golpe y sin que nadie te prepare la primera vez. Total, que ya llegamos a ese túnel y empezamos a caminar. Y en eso vemos que se abre una puerta, salen un par de oficiales con un grupo de presos. Presos, o sea, ya vestidos con su traje naranja, con esposas y pues como que venían de la corte, ¿no? Entonces ya después alguien me explicó que la ciudad de Houston y sobre todo en esa parte del Daután está conectada por túneles subterráneos. Entonces la prisión, así como el edificio de los jurados, se conecta con las cortes. Entonces cuando alguien va a recibir una sentencia y estás ya sirviendo un tiempo de tu condena en prisión, no agarran un vehículo y te sacan a la intemperie para que veas el mundo, ¿no? Sino que a través de los conectores que están bajo la tierra en Houston, subterráneos, pues es que te trasladan de la prisión hacia la corte y de la corte hacia la prisión. Pero lo que nadie nos dijo es que de repente, pues, no voy a decir que se revolvía la línea, porque eran dos líneas, ¿no? Una de ida y otra de regreso. Los jurados íbamos para acá y los presos iban para allá, pero lleva un momento en que interactúas y eso es muy impactante. Esa es la palabra y no es porque yo me haga la, pues, ¿cómo les diré? La inocente o la... No, yo nunca había tenido esa experiencia. Yo nunca he estado en una cárcel ni he visto a nadie en una cárcel. No he tenido por qué hacerlo. Y de repente ver a un preso que está sirviendo una condena caminar al lado de mí, alrededor de policías, pues sí es bastante... Es impactante. No es una experiencia que vives todos los días, ¿no? Y tampoco es alentador. Total que seguimos. Nos meten en otro elevador y ahora sí llegamos al conector que está hacia el edificio de la corte. Y nos suben, no sé, a un décimo doceavo piso, no sé, pero era alto. Entonces, llegamos ahora sí a las salas de la corte, que son como teatritos. Sí, son salas grandes. Atrás tienen sillas. Hay taburetes de los dos lados y hasta adelante está la silla donde está el juez, la que sí vemos así como en las películas con la bandera de Estados Unidos y la bandera de Texas, etc. Muy padres, son como pequeños auditorios en donde de un lado se sientan los jurados y después hay unas mesas. Les estoy describiendo mi experiencia en el condado de Harris, donde yo fui. Donde me sucedió esta experiencia, ¿no? Entonces, una mesa donde están los defendidos y otra mesa donde están los fiscales o la gente que trabaja para, como llaman aquí, el Attorney General. Entonces, o General Attorney, que es el fiscal del Estado. Entonces, pues, llegamos y no entras inmediatamente, porque depende cuál sea la situación o el estatus del juicio, del caso, ¿sí? En donde está, porque todavía no se hace el juicio. O sea, si te están llamando es porque van a armar toda la infraestructura, incluyendo los jurados, para hacer un juicio. Entonces, tienes que participar como en un proceso de preselección. Pero como tal, yo tampoco recuerdo que alguien me haya advertido que iba a ser sujeta a preguntas y escrutinios duros de abogados que están ahí. Y la verdad es que la sensación que a mí me dio es que se tiran a matar. O sea, de verdad que esto, verlo en vivo y a todo color, es una experiencia que cambia la vida. Y sobre todo, si no te lo esperas. Nada como en las películas o las películas podemos asumir cierto tipo de cosas. Cuando no esperas absolutamente nada y crees que estás en Disneyland y ta, 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 ta. Y que vas a participar en un proceso judicial de tipo, ni siquiera judicial, financiero o civil, pero no penal. Y de repente te cae uno penal. Híjole, para mí sí fue bien duro, la verdad. Bueno, entonces, bueno, estábamos ahí esperando. Yo creo que estuvimos fácil como casi una hora. Y es donde tuve la oportunidad de empezar a socializar con otros compañeros del grupo que también estaban preseleccionados para ser jurados. Y conocí un señor, un señor ya adulto, de edad mayor, ganoso. Y me vio, yo creo que con cara de que, bueno, o sea, por parte ya yo ya sentía como la adrenalina, así, una energía medio rara. Y me empezó a explicar. Me dice, mira, ven acá, te voy a enseñar. Y me enseñó por la ventana. Dice, ¿ves ese edificio que está ahí? Dice, ¿qué le ves de diferente? Digo, pues que no tiene ventanas. Y dice, efectivamente, no tiene ventanas. O sea, tiene unas ranuritas así por donde pasa la luz. Pero eso es todo. No tiene ventanas normales así como esta. Esa es una cárcel. Y si lo ves de lejos, está totalmente acá. O sea, si lo ves por fuera, normal, sin saber ni tener idea, es un edificio normal de oficinas. O sea, no tiene ahí un letrero de que la cárcel es, bueno, o la prisión. Y dice, ¿y esos edificios? Y ese que está ahí también. Y me empezó a señalizar. Obviamente, él ya tenía experiencia. Y me dice, todos están conectados por túneles aquí a la corte. Porque, pues, la idea es trasladar a los presos a sus juicios orales. Y después trasladarlos de regreso. Si es que no les va bien. Total, que en eso nos mandan llamar. Y que el juicio, ¿no? Que ahora sí, que vamos a organizarlo. Y va a ser la selección de los jurados. Ay, güey. Pues, no quiero yo era jurador. Si yo soy la jurada número uno, ¿no? Pues sí, fui la jurada número uno. Pero, bueno. Vamos a seguir con la historia. Total, que ya llegas, te sientas. Entonces, yo cuando entré a ese, a esa sala de corte. O ese mini auditorio. Perdón por mi ignorancia. Pero no sé cómo describirse mejor. Porque no es un cuarto. Es un lugar grande. Sentí una vibra. O sea, una mala energía. Pero fea, pesada, ¿no? Entonces, lo primero que ves son el grupo de abogados. Aquí estaban los fiscales. Y aquí estaban los defensores. Con el acusado. Y del otro lado, esta vergüenza. Y vamos a recibir a los jurados tal y tal. Y se va a hacer la selección. Y te empieza a hacer una recapitulación de la ley de Texas. De acuerdo al caso que se esté llevando a cabo. Bueno, para no hacerles el cuento largo. Me tocó un caso. De capital murder. O de pena capital. Mi primer caso. No fui seleccionada. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y empieza a decir. Si tú matas a una persona. Si matas a un niño. Si matas a la ley de Houston. La ley de Texas. Y eso es de Longhorn. De los toros. Es pena muerte. En Texas existe la pena muerte. Entonces, cuando tú hablas o ves. O reconoces el concepto de pena muerte. Al menos les voy a explicar cómo me pasó. Lo ves como algo lejano. O sea, completamente ajeno a ti. Que nunca lo vas a vivir. Nunca te va a pasar. Nunca lo vas a hacer. Porque uno trata de ser buen ciudadano. Buena persona. Buen vecino. Buena mamá. Buen hijo. Etcétera. Contribuir a la sociedad. Y pues ahora sí que ese tipo de cosas. Solamente en las noticias. O pues en las películas. La verdad. Entonces, cuando lo empecé a escuchar. Y empezó a hablar. A decir toda la explicación. Y dije. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿En dónde me vine a meter? Y luego volteó a ver al acusado. Un chavito. De yo creo en un máximo 21 años. Gordito. La verdad es que no me acuerdo de su nombre. Ni me acuerdo de específicos. Y tampoco los podría compartir. Pero me impactó. Inmediatamente sentí como pena. Y lástima por él. Y muy mal. Porque uno tiene que ser objetivo. Y uno tiene que diferenciar. Y separar. Ese tipo de sentimientos. De buenas o malas personas. Porque si al final están ahí. Desafortunadamente también es por algo. Entonces. Lo que sí les puedo escribir. Es una súper mala vibra. Y una de que. Un enfrentamiento no verbal. Entre las dos partes. Porque aparte yo era la jurado número uno. Entonces yo estaba adelantito así. La primera. Aparte de que me agarraron de barquito. Para todo. Porque a la primera. Que le preguntaron. Patricia. A la primera. Y yo creo que. No sé cuántas preguntas me hicieron. Pero. Te tiran. A quemar ropa. Y. Y sin avisarte. Y la verdad. Otra cosa que yo. Tengo que reconocer. Porque eso sucedió. Hace varios años. Que yo. Ya tengo. Pues prácticamente. Nueve años de ser ciudadana. Es que yo no estaba preparada. Primero que nada. Mi nivel de fluidez. En cuanto a un nivel técnico de inglés. No estaba ahí. Entonces. Aunque entendí todo. Mi nivel también emocional. Entre que. Ese shock. Que puedes formar parte. De un jurado. En donde se va a seguir. La suerte de una persona. En cuanto a su vida. Para mí. Me causó un shock. Aunque. Después. Hablando con. Siguiendo con la explicación. Del juez. Dijo. Aunque. Aquí. Este. Indiciado. O. El acusado. No va a ser elegible. Para la pena capital. Porque cuando cometió la ofensa. Tenía 17 años. Lo que inmediatamente. Lo salva. De ser ejecutado. Pero. Lo condena inmediatamente. A cadena perpetua. Como pena máxima. Con oportunidad. De salir. A parol. Como dicen aquí. Sí. En probation. Hasta que cumpla 40 años. De sentencia. Entonces. También para mí. Eso era así. Como que desgarrador. Así como diciendo. Cómo. Este muchachito. O sea. Yo pensaba. Tantas cosas. Dentro de mí. O sea. Ya acabó su vida. Ya estás. Ya. Ya más. O sea. Porque. A veces yo pienso. Y eso me enseñó. Muy personal. Que. El peor castigo. Es. La. Pena. De cadena perpetua. No la pena de muerte. Porque la pena de muerte. Finalmente estás unos años. Y ya te matan. Y se acabó. Al menos para mí. Es el sufrimiento. Pero cuando estás condenado. A pasar el resto de tus días. Y sobre todo. Si eres tan joven. Que sería la mayor parte de tu vida. En una prisión. Con esa calidad. Y estilo de vida. Pues. Como que. Está muy cánimo. Es así. De devastador. Para mí. Yo creo que me lo notaron. Porque yo soy una persona. Sumamente transparente. Y yo tenía una cara de angustia. Y creo que estaba temblando todo el tiempo. Oyendo los alegatos. Empezaron. Me acuerdo que. Era una fiscal. Era una mujer. Muy joven. Y. Empezó con una presentación de PowerPoint. A dar el overview. El resumen del caso. Y resulta que. El acusado. Decidió. Tomó la mala decisión. De asaltar. Un casino. En Houston. Los casinos. No son totalmente legales. Se llaman game rooms. Y son. Como cuartos oscuros. En donde tienen maquinitas. Y se hacen apuestas. Que no son totalmente legales. Pero son tolerados. Existen aquí. Y ahí también me vine a enterar de eso. Porque yo vivía. Yo creo que en mi nube. Mi burbuja. Perdón. Entonces. Este. Este chavo. Y su amigo. Decidieron tomar la mala decisión. De ir a asaltar. El game room. O el casino. Clandestino. Y mataron al. Al gerente. Al manager. Que se resistió al asalto. Y creo que. Era una parada de tráfico. Y los oficiales. Se dieron cuenta. De que estaban nerviosos. Y los agarraron. O sea. Bueno. Como lo mataron. Pues. Pudiesen haber sido. Candidatos. Para la pena de muerte. Pero como eran menores de edad. Se. Se salvaron. Tal que. Estaba explicando eso. La fiscal. Por cierto. Los abogados son malísimos. Para el powerpoint. Hacer presentaciones. Ojalá que fueran. Hacen sido buenos. Como para los trancasos verbales. Porque. Dios mío. En mi vida. Yo decía. ¿Qué es esto? Se estaban tirando. Pero hasta con el cepillo. Pero cuando. O sea. Lo ves. Así como que cerca. Y son. Dos equipos. Pues como lo ves. Como el espectador. Pero cuando. Uno de ellos. Se voltea. Te tira a ti. Porque obviamente. Tienen que. Seleccionar. Al grupo. Que va a ser. El jurado. Que va a definir. La suerte de este muchacho. No empezó. O sea. Yo creo que a mí. Se me notó. Otra vez. Insisto. La pena. Que me daba el muchacho. Que. Pues no me metí. En una bronca. Directamente. Pero si fue una bronca. Porque la fiscal. Se dio cuenta. Y el defensor. Se dio cuenta. Entonces. Hubo un momento. En que me seguían. Machacando. Porque. La defensa me quería. Y los fiscales. No. Entonces. Fue un momento. Muy duro. ¿No? Porque ya estaban casi todos. Y de repente. Imagínense. Yo así como gelatina. Y casi. Casi llorando. Viendo al muchacho. De que. Ay pobrecito. Ya se acabó tu vida. Casi casi. O sea. Pues no sé. Qué sucedió exactamente. Lo único que recuerdo. Es que. De repente. Se hizo silencio. Y se para el juez. Y me dice. Jurado número uno. Por favor. Pase al estrado. Y yo así como que. Jurado número uno. Yo no he hecho nada. Yo no sé qué cara puse. Que el tipo me dice. Tranquila. No estás en problemas. Solamente ve. Queremos hablar contigo. Y ves los esquemas. Que tienen dibujados. Cada una de las partes. Los fiscales. Y los defensores. En donde tienen señalados. Los números de los jurados. Y a quien quieren preseleccionar. Y el jurado de la defensa. Bueno. Perdón. El abogado de la defensa. Me quería a mí. Y la fiscal no. Entonces. Estaban peleando. Y ella decía. Es que ya no entiende. Lo que. Lo que está sucediendo. Y. No habla inglés. Y me empezaron a hacer preguntas. Y cómo se siente. Y que no sé qué. Al final no me seleccionaron. Y la verdad. Es que creo que fue lo mejor. Porque ese día. Ha sido uno de los días. Más largos de mi vida. Y en donde. A lo mejor. Mi inconsciente emocional. Me traicionó. Y. Y. Y no lo supe manejar. O sea. Ya que pasaron casi diez años. Lo veo. Y. Y he aprendido de esos errores. Son lecciones de vida. Pero no estaba listo. Me acuerdo que. Esas siete de la mañana. Se convirtieron a dos o tres de la tarde. Estaba muerta de hambre. Estaba. Cansada. Estresada. Nerviosa. Triste. Por el muchacho. Enojada conmigo misma. Por no haber. Pudido manejar la situación. Pero al mismo tiempo. Aliviada. Porque no me tocó participar. Al final. Hicieron la selección. Y no quedé en el grupo. Y. No pude ir a mi casa. Y feliz. Contenta. Sin tener. Nada de esas cosas. En mi inconsciencia. Y con un aprendizaje. De vida. De una experiencia. Que digo. Wow. Llegué a mi casa. Súper nerviosa. Triste. Estaba mi tía. Aquí. Visitando en México. Llegué. Le platicé a mi esposo. Mi esposo. Ay. ¿Por qué? A ti. Dice. Es. Yo toda la vida he querido. Que me escojan. Para un caso. De pena capital. Pero. Y como a ti. Tu primera. Y que. Le dije. Bueno. Pues te lo. Con todo gusto. Si yo hubiera sabido. Te lo cambiaba. Pero no tenía idea. Y eso es lo que me tocó vivir. Y eso. Me encanta. En fin. Ya se hizo súper largo este video. Quiero solamente comentarles esta experiencia. Y espero que cuando a ustedes les toque ser jurados. Estén mucho más preparados. Y. Con una conciencia. Y una madurez emocional. Y lo suficientemente objetivos. Para tomar las mejores decisiones. Porque literalmente. La vida de la gente. Está. En nuestras manos. Como jurados. Si llegamos a hacerlo. Y. Y se tienen que tomar decisiones. Que tienen que ser muy convincentes. Y bien pensadas. Y justas. Yo en ese momento. No estaba lista. Ni le doy gracias a Dios. Porque no me tocó. Y no tuve que vivir con eso. Por el resto de mis días. En fin. Es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por quedarse a ver este video hasta el final. Si les gusta. Compartan. Denme sus comentarios. Mándenme su feedback. Su retroalimentación. A través de mis redes sociales. En Instagram. En LinkedIn. En Facebook. A Mickey mismo. En YouTube. Y díganme qué tipo de temática. Les gustaría que platicáramos. Con todo gusto. Lo hacemos en el futuro. Muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Bye. Chau. Chau. Chau.